Canal Millonario y toda la gente de Babilonia Que estamos conmigo pasando Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez A lo mejor tú quieres mi amor Bésame, bésame como si fuera la última vez A lo mejor tú quieres mi amor Bésame, bésame como si fuera la última vez ¿Qué pasó? Al tiro se salmó alguien ahí Sí, su mano, su mano ¿Tienes mano o no? Ya, ya, saquenla para acá para el aire Ajarlo, que se descalabro Muchas gracias, la raza de Cidón Juárez Vájala, la cantamos No sé qué es usted, Diego Todo va a estar bien Hey, amiga ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Todo va a estar bien Mira, Carmel Poli, échala para acá Para que agargue aire Acá la tiramos el palo Le ponemos al todo Le ponemos al todo A ver qué le damos A que se le damos Le cantamos aquí la canción a ella nada más Rechenla para acá Todo va a estar bien No se preocupen Todo va a estar bien Mira, mira ustedes Son sus hijas Vénganse con ella Para acá, ya Ahí déjenla sentada Ahí déjenla sentada Un ratito Acá Bésame, 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 bésame como si fuera la última vez Bésame, bésame, bésame como si fuera la última vez A lo mejor tú que eres mi amor Pero tengo que volver a volar a todos Y a lo mejor se marcha y se le habló Acá la vaina lo que cuando el alfa deje de lambe yo te la doy tú estás loco coño ahora yo te voy a decir algo grábame a mí ven que te voy a decir mira ponme a mí la cámara tú he reconocido mira el coño de la música ni que con el alfa esto entendimiento al alfa hay que respetarlo por su trayectoria lo que está haciendo con la música y bar